Después de haber inspirado tantos sueños, he decidido soñar yo. Soñaré los días más bonitos, el mar más limpio. Soñaré grandes juegos para que no te aburras nunca. Si vienes de fuera, te recibiré con música y fiestas. Y seas de donde seas, te enseñaré rincones que nunca habrías imaginado. Soñaré que corres, que nadas. Convertiré jardines en cines o teatros, las plazas en salas de concierto, los palacios en piscinas. Por las noches, dejaré un sueño en cada esquina. Soy Barcelona y te inspiraré un verano de ensueño en bcn.cat.